Para que hables de mi te diré que me hizo daño tu partida Y que dejaste en mi corazón una sangrante herida Para que hables de mi te diré que vivo en el vicio sin medida Y que mi alma se encuentra solita en el fango perdida Para que hables de mi y orgullosa digas que tu me abandonaste Que la traición que sufrí nadie lo sabrá que tu la causaste Que venga lo que venga si estoy sufriendo todo, todo por ti Si me ves triste llorando y en las calles penando Para que hables de mi Para que hables de mi te diré que vivo en el vicio sin medida Y que mi alma se encuentra solita en el fango perdida Para que hables de mi y orgullosa digas que tu me abandonaste Que la traición que sufrí nadie lo sabrá que tu la causaste Que venga lo que venga si estoy sufriendo todo, todo por ti Si me ves triste llorando y en las calles penando Para que hables de mi Que la traición que sufrí nadie lo sabrá que tu me abandonaste Que la traición que sufrí nadie lo sabrá que tu me abandonaste Que la traición que sufrí nadie lo sabrá que tu me abandonaste